chicos muy buenos días sean bienvenidos a una semana más de trabajo esperando que todos se encuentren muy bien de salud y pues vamos a empezar con las actividades del día de hoy lo primero yo les había enviado la parte de indagar chicos por favor tienen que hacer el gráfico pero para hacer un gráfico lo primero que tienen que hacer la tabla de valores si no yo no sé cómo van a hacer el gráfico uno simplemente me copian el gráfico no sé de dónde sacan los puntos y entonces eso está mal hay otras personas que me están preguntando sobre cómo por qué tiene una nota baja y una de las personas pues muy bien a las personas que están en este caso comunicando y solicitando información el momento que usted no subió una actividad del segundo parcial eso le promedia con el primer parcial que tiene y le divide para dos eso le pasó a la señorita tipán luisa y ya está explicado todo y espero que esté solventado toda esa situación y eso para todos por si acaso por favor porque después me dicen si yo tenía yo tenía ocho de promedio y ahora aparezco con cuatro es por eso porque no subió la actividad de la del segundo parcial si estamos de acuerdo bien dicho esto vamos a empezar con el trabajo nosotros que ya habíamos visto el cálculo de la pendiente no es cierto si es que alguien tiene alguna dificultad en el cálculo de la pendiente me dice este momento por favor recuerden que habíamos visto el ángulo de inclinación y la pendiente la pendiente en este caso es la inclinación que tiene una recta con respecto a la recta a la horizontal perdón entonces en este caso al hablar nosotros de la pendiente la pendiente la pendiente la pendiente y el ángulo que forma en este caso recuerden tenemos una recta y el ángulo que forma con la horizontal esto ya aprendimos a obtener que el ángulo recuerden que era igual a que alfa es igual tangente tangente a la menos uno de que de la pendiente y para obtener la pendiente o directamente si usted quiere hacer esto tangente a la menos uno de y2 menos y1 sobre x2 menos x1 si es que quiere hacerlo directo cuando le pidan el ángulo caso contrario la pendiente es la fórmula esta si es que usted en este caso y para recordar cuando sabemos que la pendiente es positiva cuando se inclina desde donde desde izquierda a derecha pero en sentido ascendente eso es positivo si es que la gráfica nos da de izquierda a derecha en sentido descendente eso es la pendiente va a ser negativa usted solo con el gráfico ya sabe si la pendiente es positiva o es negativa alguna pregunta hasta ahí chicos por favor estamos claros bien sacamos el libro página noventa y 2 chicos por favor página noventa y 2 verán esto también semana 3 empezamos la página noventa y 2 desde ahí por favor empezamos para que no tengan dificultades en el momento de subir después me dicen no sabemos bien por favor eh señorita castillo léame por favor que dice la pregunta el la pregunta 1 verifica si cada punto pertenece a la recta observa el ejemplo ya verifica no cierto en este caso que es lo que nosotros hacemos dice que veamos el ejemplo si o no bien en este caso que nos da el ejemplo nos da y es igual a que dítenme por favor 3x menos 5 x menos 5 muy bien en este caso nos dice que verifiquemos si es que los puntos que están ahí pertenecen o no a la recta si o no entonces que nos dice que puntos nos da punto 4 7 si o no el punto dice 4,7 como vamos a verificar verán que estamos haciendo un recuento de todo un refuerzo de todo lo que ya habíamos visto anteriormente bien en este caso que es lo que hacemos recuerden que el primer eh el primer número representa la x del segundo número representa a la y entonces aquí 7 reemplazo el punto 7 es igual vamos a comprobar 3 por cuánto vale la x 4 menos 5 7 es igual aquí 12 menos 5 7 es igual a 7 si o no se cumple o no chicos si ya entonces este punto que nos dieron aquí 4,7 si pertenece a la recta muy bien el segundo punto que vamos a hacer dice y igual a menos 2x más 4 yo voy a hacer este ejemplo usted hace otro y igual dylan dípteme y igual dylan 3x menos 5 no menos 2x más 4 ya y cuál es el punto que nos da ah es igual es 4 no 7 ya 4 y cuál es el punto que nos da dice ya un medio creo que ya un medio y y coma 3 ya 3 muy bien recuerden el paréntesis coma 3 perdón no nada ya recuerden que el primer número que nos da siempre va a ser x el segundo número va a ser y entonces aquí para resolver cuánto vale la y vale 3 no cierto 3 es igual 2 que multiplica cuánto un medio un medio un medio más 4 simplificamos y qué me queda 3 es igual a 5 se cumple se cumple sí o no no ya entonces ahí qué pondríamos no perdón 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 aquí estamos mal aquí es menos es menos es menos entonces aquí 3 es igual a 3 se cumple o no por qué porque aquí tenemos menos menos 1 más 4 cuánto es 3 3 es igual a 3 entonces sí se cumple que este punto pertenece a esta recta habla del segundo por favor y me verifican si es que se cumple o no habla del segundo ejercicio de la misma manera de la misma manera rapidito chicos dicen el primer valor que nos dan es x verdad claro siempre aquí cuando en un par ordenado nos dan ya habíamos visto eso siempre va a ser que el primer número va a ser la x el segundo número va a ser la y no sé no se olviden eso chicos por favor el primer número siempre va a ser x el segundo número va a ser y no se vayan a olvidar esa parte chicos ya dicen perfecto no se vayan a olvidar esa parte y no se vayan a olvidar esa parte ¿cuánto? ¿pertenece o no? no ya hagan el tercero el D D D E y F rapidito rapidito verán que estamos haciendo en el cuaderno chicos el D dice ahí sí pertenece ¿cuál? el cuarto ¿el D? sí Lice ya eso así pero hagamos todos chicos muy bien trabajemos todos trabajemos todos en este en este caso no sólo un estudiante dos estudiantes todos chicos por favor todos todos ya hice yo un ejercicio dos ejercicios ya expliqué así es que por favor chicos ustedes el resto ¿qué fue Domenica? simplemente para ver si pertenece o no ¿qué debemos hacer? reemplazar el primer número en las x el segundo número en las y y ahí si es que la igualdad nos da si es que nos da la igualdad ¿qué? ¿qué pasa? que sí se cumple que el punto que nos dieron pertenece a la renta ¿qué pasó Keila? ¿alguna dificultad Keila? no Alicia todavía siga trabajando por favor la E también pertenece la E también Dilan sí ya muy bien Dilan estás trabajando muy bien y todos por favor deben estar trabajando de la misma manera Agatha quiero escuchar la el último literal el F ¿pertenece o no? miren que es facilito chicos en el sitio de la y el segundo número en el sitio de la x el primer número si es que la igualdad se da perdón perdón si podría hacer otro ejercicio por favor o sea otro diferente dice la D si pertenece confirmadísimo ya no te escuché Anaí la D ya dijimos no importa que hagan que hagan a ver por favor que hagan no hay problema si es que están haciendo pues hagan no hay problema Anaí el Dilan nomás yo ya le dicen le dicen ¿podría hacer por favor otro ejercicio para entenderle bien o sea otro diferente otro diferente y ahora ¿cuál ejercicio hacemos? es otro así como que que usted ponga otro o sea el F puede explicar por favor ¿el F? ya sí por favor y es igual y es igual a qué ¿qué dice? raíz cúbica de 27 sí el momento que aquí a ver por favor Anaí ¿y qué punto nos dice? e raíz cuadrada de 2 el punto es e es igual raíz cuadrada de 2 coma 3 ¿sí o no? muy bien Luis en el 27 falta la x ¿tenemos x? sí Luis ya muy bien y en el punto acá ya tenemos eso muy bien chicos el momento que nos da esto a ver atiéndame Anaí el primer valor pertenece a x el segundo valor pertenece a quién y muy bien entonces el momento que nos da estos valores simplemente debemos reemplazar acá ¿estamos? el momento que nos da los valores simplemente reemplazamos acá entonces y ¿cuánto vale la y? 3 este valor es y reemplazamos en la y ¿estamos de acuerdo? Anaí sí luego esto de aquí sabemos que 3 raíz cúbica ¿de qué? raíz de 2 ¿no es cierto? ¿por qué raíz de 2? 2 porque la x ¿cuánto vale? ¿cuánto vale la x? raíz cuadrada de 2 eso raíz cuadrada de 2 observen acá ¿cuánto vale la x? raíz cuadrada de 2 ¿sí? ¿estamos? entonces en este instante 3 es igual a 3 raíz cuando tenemos raíz de una raíz recuerden aplicamos propiedades y aquí sería 3 por 2 6 raíz sexta de 2 miren aquí nos da diferente 3 es diferente a 3 raíz sexta de 2 entonces este no pertenece este punto no pertenece a a esta ecuación que nos dieron ahí a la recta cuando nos da el valor diferente oírame bien cuando nos da un diferente valor ahí significa que el punto que nos dieron no pertenece a la recta si estamos de acuerdo Anaí si le dicen ya gracias muy bien entonces chicos frente a eso me parece que ya no tenemos dificultades Mónica ¿alguna inquietud? no le dicen ya muy bien ya muy bien chicos lo importante es que usted entienda lo que estamos haciendo entonces si es que usted tiene una recta grafica la ecuación es un ejemplo y le da un punto dice muy bien el punto puede estar aquí puede estar acá si es que no está en la recta significa que no pertenece estamos eso es lo que estamos comprobando y cómo comprobamos a ver si me atiendes Agatha y cómo comprobamos si es que nos da la igualdad si es que la igualdad se da significa que pertenece a la recta si la igualdad no se da significa que no pertenece a la recta estamos de acuerdo Agatha solo el punto de arriba si es que está entendido muy bien vamos al segundo por favor Sebastián lea el segundo ejercicio determina los cortes vertical y horizontal de las rectas ya determina los cortes dice muy bien determina los cortes cuando nos da a nosotros escucharame bien cuando nos da a nosotros eh Tatiana por favor lean el primero Tatiana igual y es igual y igual nueve x más tres nueve x más más tres tres así si está bien si muy bien que nos dice que determinemos los cortes con el eje primero con el eje x y luego con el eje y aquí usted tranquilamente oiráme bien el primer valor que va a encontrar si usted le pone un valor de cero para encontrar para encontrar escucharame bien para encontrar el corte con el eje y le da el valor de cero a la x y cuando tenemos nosotros escucharame bien aquí ya sabemos cuánto nos va a quedar si es que usted le da el valor de cero a x y es igual nueve por cero más tres la y es igual a qué a tres a tres eso entonces el primer valor el primer corte que tenemos oiráme bien como usted le dio el valor de cero a la x escucharame bien le da el valor de cero a la x entonces aquí si es que usted hace la tabla de valores para explicación nada más y la y si usted le da cero ¿cuánto ha valido la x? tres ¿no es cierto? entonces el primer corte ¿cuál ha sido? cero coma tres con el eje x usted le pone cero coma tres el primer corte cero coma tres que más o menos cero en x ahí ya listo ¿qué nos pide? el otro corte ¿sí o no? para poner el otro corte ahora ya no le doy el valor de cero a x sino ¿a cuál le doy? a y a y muy bien muy bien martín ¿a cuál le doy? a y si estamos de acuerdo le voy a dar el valor de cero a y entonces aquí puedo borrar de este lado ¿no? muy bien chicos entonces aquí ¿qué vamos a hacer? sería aquí le digo que voy a dar el valor de cero a y cero es igual a nueve x más tres miren ¿no es cierto? solo le puse el valor de cero a la y porque me toca encontrar el otro punto aquí el primer punto ¿cuál ha sido? cero coma tres voy a encontrar el otro punto ¿cómo encuentro? le doy el valor de cero ¿a quién? a la y entonces aquí ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? le doy cero a la y quedaría y aquí despejo ¿cuál variable? la x a ver Agatha por favor despejo la x como es una igualdad puedo girarle verán cuando es una igualdad yo le puedo girar ¿qué me quedaría? nueve x más tres es igual a cero cuando es una igualdad yo puedo hacer eso oirán si es que es una desigualdad no solo cuando es una igualdad copio igualito y lo giro nada más entonces en este caso ¿qué me queda? nueve x es igual a menos tres nueve x es igual a menos tres despejo la x lo que está multiplicando pasa ¿qué? a dividir a dividir eso muy bien x sería igual a menos tres novenos entonces la x sería igual a ¿cuánto? a menos un tercio un tercio ya el siguiente punto el primero ya tenemos el siguiente punto ¿qué sería? la x ¿cuánto vale? menos un tercio ¿no es cierto? esto es lo que yo obtuve ¿y qué valor le di yo a la y? Agatha ¿qué valor le di a la y? cero cero muy bien yo le di el valor de cero a la y vean aquí mismo está por eso dice y igual a nueve x más tres entonces como le digo para encontrar el corte ¿qué debo hacer yo? debo darle el valor de cero a la y en este caso entonces ya reemplazando todo aquí me queda la x ¿cuánto me dio? menos un tercio y la y ¿cuánto vale? ¿cuánto vale la y? cero cero ya tengo el otro punto miren ya tengo los dos puntos el primer punto el segundo punto facilito para encontrar los cortes primero le damos el valor de cero a la x y segundo para encontrar el otro corte le doy el valor de cero a la y hagan por favor yo voy a hacer otro para que me entiendan de mejor manera voy a hacer el B Sofía por favor dícteme el literal B eh listen si y siempre le damos el valor de cero si para encontrar los cortes si siempre para cuando nos pidan los ejercicios de encontrar los cortes le dan el valor de cero a x y cero a y Sofía por favor dícteme el literal B Sofía Sofía eh a ver Agatha dícteme 3x 3x más y más y igual a 6 igual a 6 igual a 6 muy bien que dije yo primero le damos el valor de cero a quien a la x si o no entonces aquí no me importa lo que tengo la ecuación que me de pero que le voy a dar valor de cero a quien a la x primerito entonces aquí 3x por cero más y es igual a que a 6 y es igual a cuanto a 6 miren ya tengo el primer punto cual ha sido cero en x seis en y entonces aquí pondría como respuesta cero en x seis en y listo está resuelto estado fácil o difícil Keila Keila atiéndame atiéndame Keila está en otro lado atiéndame dylan alguna pregunta está ahí no lisa si está sencillo ya encontré el primer punto que me toca ahora darle el valor de cero a y no es cierto darle el valor de cero a y entonces aquí 3x cuánto vale la y cero es igual a 6 3x es igual a 6 6 como está multiplicando pasa que a dividir a dividir quedaría entonces la x es igual a 2 ya el siguiente punto cual ha sido 2,0 ya está esos son los cortes siempre siempre cuando les pidan a ustedes cortes con el eje x con el eje y primero le damos un valor de cero x luego le damos un valor de cero a y preguntas chicos hasta ahí por favor Fiorella pregunta Fiorella no 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 es una pregunta nada más está entendido ah sí ya entonces van a hacer ustedes el c rapidito el literal c rapidito chicos igual como hicimos aquí igual para ser Sigan rapidito, chicos. David, ¿alguna inquietud? David Caina. No le hice ninguno. Ya.